Buenas noches, saludos Argentina, esto es Naughty Campi, yo soy Wilson Sampalonga, estamos con Carla Peterson en Washington, la embajada argentina de Estados Unidos. Carla, por favor, un segundo, ya vamos contigo. Y en el fútbol, Horacio Paganini. Tenemos las mejores jugadas de la fecha, las mejores, las mejores. Las mejores, vamos a ver. Con la plata que tenés, comprate una mamadera para vos, Carlito. No le tomé la mamadera al nene. Estas son las mejores jugadas del fútbol argentino. Esto, o sea, yo estoy poniendo la cara acá, porque estas son las mejores jugadas del fútbol argentino. ¡Pepepep! Mirá lo que estoy viendo acá, estos salcahuetes que me salen y escriben de nada. Porque cualquiera escribe, ¿viste? Ponen cualquier nick. ¿Qué me dicen? Yo no escribí nada. ¡No, le pregunto a Cucurucho! Ah, a Munchilvá. A Messi. Critican a Messi porque no saben cantar el himno. Pero Messi no tiene que saber cantar el himno, señor. Messi tiene que jugar. El himno lo canta cualquiera. ¿Por qué no ponen a jugar al fútbol a la campaña? Cantar lo ha cantado, pero que te meta los 30 goles que mete Messi. Carmen, sí, Horacio. Y ahora sí, Carla Peterson en Washington en... Ah, Carla, un segundito. Un segundito y ya vamos con tu nota. Hoy lunes seguimos hablando de la escandalosa separación que aconteció la semana pasada. Fede y Barbie. Tenemos en el móvil a la mamá de Fede, a Carmen. Hola, Carmen. Hola, Wilson. Hola, Wilson. ¿Por qué, Wilson? ¿Por qué? Se dice que tu hijo es agresivo. ¿Quién? ¿Mi chiquito? Mi chiquito es un amor, es un amor. Mi chiquito tiene tatuado así. Acá tiene a los Minions, acá tiene a Peppa Pig. Acá en la pancita se hizo a Virginia Lau. Es un amor. Hoy Barbie hablando en instruz. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de mi chiquito? Eh, discúlpame, Carmen. ¿Tu hijo sigue enamorado? No creo que esté enamorado de Barbie, no. Mi chiquito no está enamorado de Barbie. Está enamorado de Barbie. Y yo mi apellido, ¿cuál es? Eri. Barbie Eri. Está enamorado de mamá. Mi umpa-lumpa con bigote, este extraño. Fede llama... Basta de llamar a Santiago. Basta de llamar a Santiago. ¿Por qué a Santiago? Tanto Santiago. Me voy. Abandono el móvil, ¿no? ¿Se fue? Un clásico del canal. Seguimos en Notica. Aparte le digo a todo esto que escriben, que ponen la carita. A ver, ¿sabés vos cantar el himno? A vos que escribís acá. ¿Vos no sabés cantar ni la letra del piqui-piqui? Eh, demasiado piqui-piqui-piqui-piqui-piqui. Demasiado piqui-piqui-piqui-piqui. Cualquiera sabe la letra del piqui-piqui y cualquiera canta. Pero los goles que mete Messi. Messi tiene que jugar como juega en el Barça. Messi tiene que jugar como juega en la playa Estadio. ¡Ese es el Messi que queremos! ¡Ese es el Messi que queremos! ¡No el que canta el himno! Y si no sabe qué, pongan a Riquelme. Hoy acá en Noticampi tendremos el hombre más buscado del día, José Otábex. Este fin de semana discutió con su novia Vicky en un hotel cinco estrellas. Por celos, claro, la discusión fue. Él le arrojó el celular a ella en una fuente del hotel. Tenemos imágenes acá de Vicky buscando su celular en la fuente. Me está informando la producción por La Cucaracha que está llegando al canal el señor Otávez. Ahí vemos imágenes del señor Otávez llegando en su auto al canal. Ahí está. Ahí se baja de su auto. En breve, acá en el estudio... ¿Quién pone huevo en la cancha? ¿Quién pone Riquelme? ¡Huevo! ¡Huevo! Póretelos en polla. Sale el pollo, te lo comés. Y antes de comerte el pollo le da el apellido. ¿Cuál es el apellido? Riquelme. Esta es la pastilla para calmarme un poco. Yo no veo nada. Es esta, ¿verdad? No, esta es la de la renguera. Donald Trump dijo que si él no gana las elecciones, Estados Unidos se va a convertir en la Argentina. Se va a llenar la salada de Yankees comprando dos por uno. Volvió a remeter Donald Trump contra el pueblo mexicano. Quiero decirles a los mexicanos que me teman que voy a ir con su propio chipote chillón a Cacuosa, a Patanos en el UPAI. Ya está entrando en el estudio el señor José Otábex. ¿Me hace UPA? No, no, no. Arreglese solo, José. Adelante, Donald. Les voy a mandar a David Copperfield en México y les voy a hacer desaparecer las pirámides aztecas. Bullshit. No puede. Vótenme. No los voy a deportar. A los mexicanos sí. Noticia de último momento. El señor Charles Ingalls, primera figura de Telefe en el Uber. Tenemos imágenes. Esta mañana el padre de la familia Ingalls se presentó en las oficinas de la polémica aplicación y anotó su carruaje para ser el primer uberista en las praderas. Ya está con nosotros, pronto a la llegada de Susana Telefe, el peinador personal del señor Miguel Román. ¿Cuándo vuelvo, Susana? No, no sé cuándo vuelve. No sé. Él me compraba globos que vuelan, los carros, los carros, los globos carros que te gustaban. ¿Cuándo vuelve, Susana? No sé, Miguel. Me preparé unas extensiones, las albinas estaban como locas, pero bueno. Unas extensiones, mirad las extensiones que les preparé. Puse las extensiones de todas las tarjetas de crédito que hay. Va a quedar bien. Susana es buena. Susana me llevaba a pasear en jazmín, pero extraño. Ella me llevaba al peloteo. ¿Cuándo vuelve, Susana? ¿A qué hora se va, Miguel? Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, se está realizando en este momento el Festival de Cine Offshore en Panamá con películas flojitas de papeles, películas donde se han invertido millones y millones y millones y millones de dólares, pero no hay forma de comprobarlo, ¿no? Acá están las películas elegidas. Abre el Festival Gilman Pica Piedra. Despedida masiva de solteros del renombrado director francés Maurice Macri. Tonto y retonto es la continuación de la saga Divertidísima. Va, tristísima. Y está por llegar los Minions, los Minions, los Minions, en cualquier momento. Miniones, Miniones. No, no, no. La película, la de... Minions, los Minions. Estos Miniones. Claro, lo dije... Un segundito, por favor. ¿Puede ser? Últimos minutos de Naughty Campy. Ya... Ala, tenemos a Carla Peterson, Carla Peterson. ¿Qué tal vos? ¿Sabés qué? Se nos está yendo el programa. ¿Podría venir mañana, Carla? ¿Se fue? Y ahora sí, ¿cómo estará el tiempo mañana? Hoy lunes tuvimos un lindo día caluroso para hacer otoño, pero mañana martes veremos nuestro especialista, el señor Enrique. Bueno, va a haber intensos chaparrones en la zona azul. Ve como hay acá la zona azul de Quilmes y Recoleta. Van a caer esos gente de puta, bol***. Ven a los cagando, van a caer en el norte. Se te van a fritar las perrotas, bol***. ¿Por qué? Van a andar caminando y chapa a chapa los g***es. Al ir al norte con maña. No me has rompado para las perrotas con el pronóstico del clima. Hasta acá llegamos. Esto fue todo y lo que hay, Argentina. Mañana nos volvemos a ver acá en Naughty Camping. ¡Gracias!